Estimado embajador, estamos conversando con el embajador de Venezuela en Perú, Carlos Escul. Quería abordar en este segmento el tema del éxodo en retorno de los venezolanos hacia Venezuela. ¿Cuál es la situación y cuéntanos un poco cuál es la realidad de este retorno? Mira, no es un secreto para nadie desde que comenzó este decreto de emergencia en el Perú y en otros países de la región, que a muchos venezolanos, por todas las razones que explicamos antes, se les ha hecho muy difícil sobrellevar este decreto de emergencia al no poder generar ningún tipo de ingreso, al no poder trabajar, al no poder pagar los alquileres y obviamente tampoco al poder se les hace muy difícil adquirir, digamos, alimentos. Entonces, eso ha hecho que muchos venezolanos quieran, de alguna forma, regresar a nuestro país. Eso ha causado, digamos, un llamado a atención en muchos organismos, en muchos gobiernos y obviamente en nuestra embajada para ver qué tipo de apoyo se le puede dar a estas personas en esta situación. Lo primero que hay que entender es que estamos en una situación de cuarentena donde nadie puede salir a la calle, donde nadie puede trasladarse. Entonces, el llamado que nosotros hemos hecho es, miren, entendemos que todo venezolano tiene derecho a regresar a su país, no podemos juzgar a nadie por querer regresar a Venezuela en el momento que sea, pero este momento no es adecuado, porque si una persona sale caminando con un grupo, a veces tenemos grupos que tienen menores, con niños menores de edad, se expone, uno, a contagiarse, dos, a que pase una tragedia, tres, a que puedan ser detenidos por las autoridades, no solo del Perú, sino de cualquier país. También las fronteras en este momento están cerradas. Los países han tomado, han sido muy estrictos en estos pasos, digamos, fronterizos. Por ejemplo, la frontera del Perú y el Ecuador está en este momento militarizada. Le hemos dicho, por ejemplo, que la situación del COVID-19, los contagios en el sur de Ecuador también han sido muy alarmantes. Y entonces, y el clima ahorita, en estos meses, ya estamos en estos países míos, ya estamos, digamos, ya viene el invierno, ¿no? Entonces las temperaturas están bajando y la situación se hace cada vez más complicada, ¿no? Nosotros hemos hecho el llamado a las organizaciones internacionales, a los gobiernos del estado receptor y hemos, por ejemplo, que este tema de los desalojos, donde te dije que 55.000 familias están, digamos, en peligro de ser desalojadas, tienen que ser atendidos, tenemos que brindar mayor apoyo para lograr que la gente se pueda quedar en su casa. Y si una persona quiere tomar la decisión de regresar, lo puede hacer después de pasado el decreto de emergencia y cuando pueda haber un transporte u otras formas más dignas de alguna forma de regresar al país. Ahorita tenemos que entender también que el consulado chavista, en este caso en Perú, y lo que es el régimen, usa este tema del retorno al país de manera politizada. También, digamos, han violado extremadamente los derechos humanos de nuestros con nacionales. Por ejemplo, lo que hemos visto hace unas semanas en la frontera, este de San Antonio del Táchira, cuando los venezolanos que llegaron de Colombia, como prácticamente se les confinó sin agua, sin alimentos, eso parecía un campo de concentración y se vio la sistema se está violando sistemáticamente los derechos humanos de las personas retornadas. Es decir, no es ningún paraíso, las personas están retornando, están retornando porque están pasando una situación muy difícil y desesperante, pero la situación en Venezuela es igual o aún más complicada, pero se entiende que las personas quieran de alguna forma regresar a su casa y reencontrarse con sus familias. Entonces, nuestra solicitud siempre ha sido que la cooperación internacional tiene que dar mayor apoyo para atender a esta población inmigrante en el tema también, no solo del retorno, de ver qué se puede hacer, pero también en los países del estado de los sectores. Carlos, ¿cuál es la situación de nuestro cuerpo diplomático y tu personal en Perú? ¿Tiene pleno reconocimiento del gobierno? Sí, tenemos pleno reconocimiento del gobierno a nivel diplomático, es decir, a nivel de embajadas, pero la relación consular se mantiene con el régimen de Maduro. El Perú todavía ha querido mantener su relación consular porque todavía hay una población de alrededor de 70.000 peruanos en Venezuela. Hay dos consulados, uno en Caracas y Puerto Ordaz. También todavía se tramitan visados. Ahorita se le solicitan los visados, se tramitan a través de esos consulados. Entonces, mira, es una situación, una dualidad complicada, pero hemos tenido el apoyo y el respaldo del gobierno peruano en cuanto al ejercicio de nuestra función. Ahorita, como tú bien sabes, nosotros al no contar con recursos muy limitados, el trabajo se hace complicado, pero tratamos de hacer lo mejor posible. Estamos dando la cara en esta crisis. Estamos de, mira, con el mayor esfuerzo y con el respaldo de las organizaciones, con las uñas, tratar de responder y de demostrar ese compromiso con los venezolanos. Y el chavismo, siendo el chavismo, atrás de esos consulados, ellos obviamente no han dado la cara, no han dado la cara, no han aparecido. Ellos sí manejan recursos, ellos cobran hasta 80, 100 dólares por trámites, no le dan la cara a la población venezolana. Tuvo que suceder una tragedia lamentable, que fue que atropellaron el fin de semana, lamentablemente una tragedia, a tres, a un grupo de caminantes donde fallecieron tres de nuestros venezolanos y fueron, y ellos querían utilizar este evento como propaganda, ¿no? Y al parecer activaron estos vuelos otra vez de, estos vuelos de vuelo a la patria, pero siempre con ese chantaje y discriminación política, ¿no? Bueno, te entiendo perfectamente porque en Canadá, aunque tenemos menos canadienses en Venezuela, igual, igual que tú, no ocupo la residencia del embajador y tampoco tenemos despacho, pero con mucha pasión. Igualmente seguimos con el cometido, que no es otro que al final la restauración republicana. Quiero darte un minuto para que le des un mensaje despedida de los venezolanos, por favor, de esperanza y sobre todo a esa diáspora que estás atendiendo en Perú. Mira, a todos los venezolanos en el Perú que seguimos trabajando arduamente para tratar de ayudar a la mayor cantidad de personas posibles, sabemos que no es suficiente. Hemos tratado de conseguir toda la ayuda para llevarle a todos los venezolanos, no solo en Lima, sino en distintas provincias a través de insumos alimenticios, vales de supermercados, a través de atención telemédica, orientación jurídica, pero sabemos que la situación es crítica, sabemos que la situación es difícil, pero bueno, que estamos trabajando incansablemente las 24 horas para poder atender a la mayor cantidad de venezolanos en el Perú y que también hemos sido muy claros que no podemos solo, hemos hecho llamados no solo al gobierno peruano, sino a la cooperación internacional también para que se aboque a proteger a los con nacionales, a nuestros con nacionales en este país y que vamos a seguir trabajando muy duro por los venezolanos en el Perú y que cuenten con nosotros y que cuenten con su embajada legítima del presidente Juan Vero. Bueno, querido embajador y quien te habla, tanto en nombre propio como venezolano y como también formando parte del cuerpo diplomático, quiero darte un reconocimiento por esa ardua labor que estás haciendo en Perú, que es una labor de un gran gladiador y también quiero darte un gran abrazo y un gran saludo y compartir contigo el mensaje de que falta poco, de que esto se acaba pronto y de que pronto esta pesadilla no será más que un mal recuerdo. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros y seguimos en contacto. Nos vemos más tarde porque tenemos que seguir trabajando un poco con el presidente Guaidó. Claro, gracias, gracias a ti embajador y nada, seguimos en la lucha y seguimos con un gran equipo y también mi reconocimiento a ti por todo el trabajo que has hecho. Así que nada, seguimos juntos en esto. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Amigo, muy buenas noches. Fue nuestro embajador en Perú, Carlos Escul. Será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.